No, el gobierno anterior no es argentino, porque viene de otro país, viene de Cuba. Y Cuba, por supuesto, del populismo. Por eso tengo miedo, porque no es una inteligencia plenamente argentina. Yo no considero a la señora argentina de estar inteligente en sus cosas. Así como ella maneja a Alberto Fernández, a ella la manejan también, pero de arriba. Es otra fuerza. ¿Quién la maneja? El populismo. ¿Qué populismo? ¿El de dónde? El que viene de Cuba, y Cuba hace la conexión de dónde viene. Ay, cuánta ignorancia. Duele escuchar que hay gente que teniendo acceso al conocimiento aún piensa así. Es el votante de Macri, promedio. Piensa este tipo de cosas, pero seguramente también se lo han inculcado. Y ella posiblemente lo desparrame a hijos y nietos. Y nadie la corrige en la mesa de Navidad. Y esto es peligroso. Por ignorancia, no por posicionamiento político. Hay una especie de capricho antiperonista, pero hay que tener ciertas bases para criticar al peronismo. Que hay, hay argumentos para criticarlo. Desde lo poco que yo sé, y desde mi sentimiento y conocimiento de las izquierdas, con las cuales simpatizo muchísimo, debo decir que el peronismo no es de izquierda. No es un partido de izquierda. Es un partido profundamente capitalista, donde ha generado beneficios para las grandes empresas, para las pequeñas y para las medianas. Por supuesto, también para los comercios. En los momentos en que el peronismo fue gobierno, todos estos elementos de la sociedad han florecido. La industria, el comercio, la pequeña y la mediana empresa. Pero también existieron los derechos para los trabajadores, que antes no los tenían. Entonces nace el aguinaldo, nacen las vacaciones pagas, nacen las obras sociales para que tengan atención médica. Nace un estado presente en tanto la educación, la salud completa para todo el mundo. Entonces, bueno, para eso se tiene que hacer una redistribución un poco más equitativa de la riqueza. Bueno, a la señora no le debe gustar eso, pero no compare eso con Cuba porque no tiene absolutamente nada que ver. Cuba es otra historia. Y por el lado de lo que dijo la otra vez Juan Grabois, se ha hablado tanto y con tanto susto en los medios respecto de la reforma agraria. No sé por qué la gente se asusta de la reforma agraria. La reforma agraria, cuando nace el capitalismo en Gran Bretaña, con Adam Smith, vino un señor que se llama David Ricardo y dijo que era muy necesario para que Inglaterra sea así de industrial como es hoy, necesitaban hacer una reforma agraria. Y la hicieron, la hicieron. Lincoln fue el que encabezó en la guerra de secesión una reforma agraria con los estados agrícolas del sur. Mirá cómo le va a Estados Unidos. Se hizo una potencia industrial. Aquí las clases a las que pertenece la señora son mucho más sanguinarias y lo fueron también en la historia. Por eso Artigas, que la quiso hacer, murió desterrado y Dorrego fusilado. Entonces aquí en la Argentina hablan de la reforma agraria y se asusta toda esa gente, como se asusta ahora todo el periodismo. Pero es bueno que muestren el pañal manchado, porque la han hecho fea. Han ayudado a odiar no solamente a Néstor y a Cristina, sino también al Papa, a Diego, a Dolina, a Dadibrieva, a Fito Páez, hasta a Juan Carr y a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Estas últimas nuevamente nominadas al Premio Nobel de la Paz. Entonces los periodistas, ahora que creían que iban a tener 20 años de locura y de pauta publicitaria, sabiendo que han hecho querer al peor de todos, al macabro de Mauricio Macri, que ya demostradamente con 214 causas y un procesamiento había mostrado acabadamente que estaba más sucio que una papa. ¿Qué hace ese periodismo ahora? ¿Es tan recagado? Bueno, nada, ese es el precio. Mostrarse así de cobardes ante su público y ante nosotros que nos cagamos de risa. Bueno, aclarar un poco lo que esta señora iba diciendo. No voy a cambiar su voto ni de los que estaban ahí, no me interesa. Pero es importante que la familia la cuide un poco y no diga tanta cantidad de cosas imbéciles que la muestran como lo que quizá no es. Y por otro lado le digo, en Cuba no te podés comprar un Mercedes Benz porque si no más. Pero tampoco hay ningún chico durmiendo en la calle. Es bueno que la familia se lo cuente. Esto que a mí me preocupa mucho porque tiene que ver con la idea mercantilista y fundamentalmente meritocrática que trató de instalar el macrismo, que es lo que hay que desmantelar, es el concepto de una sociedad de iguales. Nosotros, y lo digo esto no solamente en términos de pensar políticas públicas inmediatas, sino de pensar un nuevo contrato social ciudadano y un nuevo consenso social alrededor de la idea del valor de la igualdad. Porque la realidad es que vos ves a uno que va, que es un exitoso, y vos lo tenés que mirar, no con envidia, lo tenés que mirar diciendo, sí, yo también quiero ser exitoso. Perdóname, para mí exitoso no es un tipo caseguita, para mí exitoso es Juan Carr. Juan Carr es un tipo exitoso. ¿Por qué? Porque la grega valora a la sociedad en función de un concepto de la solidaridad. Lo que pasa es que nuestra sociedad valora más al dueño de una multinacional o al gerente de un banco que un tipo como Juan Carr. Te voy a decir una cosa, y lamentablemente preguntarle a los padres por qué le piden a sus hijos que estudien, y en general es vos tenés que estudiar para tener un buen trabajo, para ser exitoso en la vida, porque ser exitoso en la vida es hacer plata. No, hacer plata no, hoy ser exitoso en la vida es poder llegar a fin de mes. No, 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 yo te estoy poniendo, no me estás entendiendo, no me estás entendiendo, yo te estoy diciendo, hay un ideal, un aspiracional social, y no puedo creer que vos no lo veas esto, hay un aspiracional social que consiste en que el éxito transcurre en términos de llegar y ascender en la pirámide social. A nadie le molesta tener un lindo auto. El problema no es tener un lindo auto, a mí me encantaría que todos tuviesen un mismo auto. El tema es, claro, el tema no es tomar champán o tener un lindo auto, el tema es que hay gente que disfruta la sensación de distinción social que da poder hacer algo que el otro no puede hacer. Creo en la competitividad, obviamente, estamos en un mundo capitalista, quiere una economía competitiva, pujante, productiva. Ahora, que esa lógica que es rectora en el mercado sirva para orientar otras conductas en la sociedad, en la escuela, en los clubes de barrio, ahí no me parece también. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, a ver, la competitividad, digamos, en términos económicos para poder exportar más es muy buena. Ahora, cuando vos, por ejemplo, utilizás los criterios mercantiles para distribuir algunos bienes públicos, como por ejemplo los servicios, si decís el que no tiene plata para pagar la luz y el gas, que se la corten, estás construyendo un sentido común que lo que hace es, toma el sistema de precios, digamos, que ordena la lógica mercantil y lo traslada a todos los ámbitos de la vida. Entonces, las personas, ¿sabes qué? Valen en función de lo que tienen.